Realmente cuando uno ve el tema del chavismo, yo voy a tratar de tirar ideas sueltas de lo que fue una experiencia en relación de muchos años que comienza con el Congreso Angustiónico, que en realidad comienza cuando un día Chávez manda a Deysi Rodríguez, su secretaria, a mi casa y dice, a fines del 2001, después del matanzazo, del día que irá a dos con los artes. Para mí hasta ahí era lo que decía él, era un tipo ligado a los carapintados, una cosa rara, que no se entendía, que la fuimos entendiendo de a poco. Pero quiero recordar un hecho, porque Chávez trae muchas novedades a América Latina. Él le gana a Irene Saez, que era mi mundo venezolano. Pocos se acuerdan de esto. Y le gana en una elección donde seis meses antes Chávez tenía 5% de intención de voto y Irene Saez tenía 60% de intención de voto. Entonces, él trae, junto con su enorme bagaje de ideas, de propuestas, trae hasta un nuevo target de la política antagónico al target neoliberal conservador. Era un negro feo, sambo, de apariencia tosca, que se enfrentaba a la misma mundo. Porque el target neoliberal conservador era el target que muchos compañeros nuestros en los 90 creían que era el target correcto. Que si uno era limpito y bueno, el modelo neoliberal conservador funcionaba. ¿No? Le hace Chacho Álvarez, etc. ¿No? Era nuestra alternativa. Yo fui concejal del Frente Grande y me hago cargo de eso. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque fuimos parte de una búsqueda, sabíamos lo que no queríamos, pero el construir lo que queríamos era. Y en esta central eso fue motivo de mucho debate. Por eso es muy interesante hoy, como el neoliberalismo conservador, si uno ve a Macri, a de Narváez, a Massa, a Scioli, ¿no? Ve que es ese target. Eso es Irene Saez. Son de Teflón, la vida no los toca, tienen una enorme protección mediática, por supuesto, por el poderío tremendo de los medios del establishment comunicacional, ligados a la concentración económica y ligados al imperio. En todo el continente se opera de la misma manera. Y la terminal es Washington. Para poder aplicar los golpes blandos, te pido, Paulita, que los volvamos a poner en las redes, hay que recordar esos cinco puntos del golpe blando. La inteligencia del imperio labura, y cuando vos decís inteligencia del imperio, en el campo nacional y popular, que tenemos una tendencia ombliguita notable, terminan con cara de naipe. Te dicen, ¿cómo el imperio? No, que no convengamos que no es algo que deviene de Perón. Perón decía que la única política importante era la internacional. El resto era. Y después nos dimos cuenta que si los tipos arman el plan Cóndor o el consenso de Washington, después te lo aplican acá, y te matan 600.000 tipos en toda América Latina, o te cierran miles de fábricos, o te dejan millones de desocupados. Pero la decisión la tomaron allá. Entonces a veces los nacipos tenemos la tendencia a mirarnos el ombligo. Y si alguien habla, más allá de las fronteras, se te dice, ¿qué está diciendo? Esto hoy era una charla magnífica, yo no me quiero atender. Pero en América Latina, acá se rompió, sobrevoló el tema de la teología de la liberación. No, miren, los cristianos para la liberación eran una cosa. Muchos de ellos eran conservadores. Porque después no terminaban cuestionando el dogma eclesial, el dogma católico. La teología de la liberación es otra cosa. La teología de la liberación es el método marxista aplicado a la lectura popular de la Biblia. Lo que es trotirle en la cabeza de los pueblos. ¿No? Porque si vos podés mirar, pero es así, vos podés mirar. Vos podés mirar. Podés mirar el universo que te da la palabra de Dios con el análisis marxista, y es pero revolucionario. Y a lo primero que revolucioné es a las personas. El paradigma de esto que digo, y la base de todo lo que está sucediendo en el continente, te coincido con el territorio de Brasil. Cien mil comunidades de base, de la mano de una conferencia episcopal inolvidable. Pablo Evaristo Arns, Ivo Lorgide, Hélder Cámara, Pedro Casaldáliga. Unos obispos extraordinarios, que son los que habilitaron la concientización masiva del campesino y de los pobres en Brasil. Y que habilitaron este tiempo nuevo, ahora, cuando el imperio que no duerme se dio cuenta de lo que había dejado hacer con Juan XXIII, con Pablo VI, con el Vaticano II, con Medellín, con Puebla, con Santo Domingo. No, dijeron, basta, le dan una taza de té a Juan Pablo I, y después aparece Juan Pablo II. Juan Pablo II es el que nombra 40 obispos del Opus Dei en Brasil, y destruye la iglesia de los pobres, y inicia el camino a la clandestinización de la teología de la liberación. Que ahora, el amigo Leonardo Boff, a quien quiero y aprecio, cree que el Papa Francisco, porque no lo conoce, lo va a sacar de la inhabilitación. Carazo, error. Que dentro de dos o tres años podremos medir, podemos verificar. ¿No? Ahora, ¿qué pasó en Brasil? Todos los cuadros formados por las comunidades cristianas de Oces se fueron. armar el PT, armar el Movimiento Sin Tierra, y armar la CUT. Ahí se fueron. Y ahí empezó, realmente, con mucha fuerza, el cambio en América Latina, compañeros. La densidad y profundidad de Luis Ignacio da Silva, Lula, en este continente, la podremos verificar dentro de mucho tiempo, pero es impresionante. Todo lo que sucedió, sucedió bajo este paraguas. También la revolución bolivariana hay que medirla en este contexto. Y bajo este paraguas protector. Por eso, es importante ver como con la asunción de Lula, la revolución bolivariana cobra otra fuerza, otro efecto. El proceso se acelera aquí en la Argentina también. El proceso de búsqueda, de lucha de los pueblos, la CTA juega un papel fundamental. Los gremios de la CTA juegan un papel fundamental donde le abren la puerta a un sujeto que hasta ese momento era raro en América Latina, que es el desocupado, que termina siendo el sujeto más dinámico de la clase en los 90, y que empuja un montón de cambios. Por eso, cuando uno mira a Venezuela, tiene que ver algunas cositas. Yo la otra vez, cuando con él di una charla, comparaba las derechas. Las derechas, todas las derechas son sangrientas, son una cosa espantosa en todo el continente. Generalmente son reproductoras del genocidio, tienen las manos sucias de sangre, lo que no han hecho las derechas. Ahora, si uno mira la Argentina, la derecha nuestra, tenemos algún acuerdo. ¿En qué? En dos temas, en el Estado y en la educación. Acá hay una derecha que se comprometió en la construcción del Estado, quizás no en el Estado que queremos nosotros, pero en la construcción del Estado. Y hace ya mucho tiempo, después de la 1420, que tenemos educación gratuita y obligatoria y pública. Después del debate de la laica, la libre, no nos vamos a meter acá, pero digo, en pública, gratuita y obligatoria. Viven Chile, miren el continente. Digo, es claro. Digo, esta derecha algunas cosas hizo. La derecha venezolana. Es una cosa espantosa. Es una gente que realmente no ha hecho nada por su pueblo, prebendario, ahí no hay burguesía. Yo quiero, es cuando decía que una de las grandes dificultades que tiene la revolución bolivariana es la ausencia de burguesía. Eso, traducido en hechos concretos, retarda los cambios. Pocas querés hacer una escuela y tenés mil empresitas de estano, gallego, criollo, paraguayo, lo que fuera, que te hacen la escuela y que concursan. En Venezuela no existe esto. Digo, es una burguesía parasitaria que lo único que sabía era sacar petróleo. Petróleo, a bajo costo de hace 100 años, vivir en Miami y traficar para el imperio. Ahora, llega Chávez y hace, a mi juicio, dos hechos malditos. El primer hecho maldito es revisar el Estado venezolano. ¿Acá me limpio? Ahí está. Revisar el Estado venezolano. Y abrir todo el tema de la discusión de la reforma constitucional. Él se da cuenta que con el Estado de la Cuarta República no puede ir a ningún lado. En más, termina haciéndole un bypass a ese Estado y le mete 20 misiones. Que en realidad son 20 programas que van a ir a las cosas fundamentales. Cuando vos contás que una de las primeras cosas que tuvo que hacer en Venezuela fue enseñar la ley y escribir a dos millones de venezolanos, y acá no te lo creen. Vos vas a la última villa de Argentina, vive, leerás mal o escribirás más o menos. Pero todos lees y escriben. Y ahora con la netbook ni hablar. Es conmovedor ver en un francito pobre la netbook. Eso es. Ahora, tuvo que bypasear esto. Entonces, cuestiona la constitución bolivariana, pero además mete un método nuevo, que dice las constituciones, a ver si esto le suena al oído. No pueden ser más, ni una imposición de los Estados Unidos, ni una imposición, una rosca de partidos, adecos y copellanos ahí, no puede ser una rosca entre los abogados y la política, tiene que ser el producto de la reflexión de millones de venezolanos. Entonces, introduce este concepto novedoso que va a dar la vuelta a toda América Latina. Que no era de juristas, Luis, ¿no? ¿Eh? Que no era de juristas. No era de, claro, de juristas. Mete a millones de venezolanos en la discusión. Yo la otra vez fui a un programa con Gregorio Badeni, el constitucionalista. Entonces, él decía, hay que abrir escuelas y modificar la currícula. Y que hay que enseñar la constitución. Y yo decía, la constitución no se puede enseñar. Tiene que ser parte de la reflexión de un pueblo que la hizo propia. Por eso es maravilloso cuando lo borro el carácter, aparece un tipo en el librito y te dice, esto, la constitución, donde están los derechos, la garantía, la arquitectura del país, donde está todo ahí. Y él participó. Una vez, Carlos Martínez Mendoza, embajador venezolano en la Argentina, me contó una anécdota que la quiero compartir porque acá hay mucho educador. Y él vio la saco. Dice que entre Valencia y Caracas hay una carretera que va a nivel. Y hay unos, son famosos, unas personas que hacen algo parecido a las tortillas de acá, pero que hacen así con el dedo, ¿viste? Son un fenómeno las tipas. Tipas y tipos, ¿no? Y parece ser que en todo este asunto de la discusión alguien dijo que como eso era un hecho cultural, los que hacían tortillas en la carretera, tenían que estar en la constitución bolivariana. Martínez Mendoza, que es casi un porteño, dijo, eso es una pelotudez. En cambio Chávez, que era un tipo que escuchaba a su pueblo y que buscaba entender, incorporó el concepto de saberes a partir de esa experiencia de Valencia. Por eso, cuando uno ve el fallo de la corte hoy acá, y ve a estos tipos que se abroquelan corporativamente y que meten al gobierno argentino en una dificultad que está por encima de esta dificultad. Que es, muchachos, si no cambiamos la constitución del 94, el consenso de Washington y del pacto de Olivos, no hay futuro para el proceso de reforma, el proceso de avance del gobierno argentino. Estamos en una dificultad. Ahora, una de las cosas que tendríamos que decir esta noche es que, bueno, el resultado de esta cerrazón de la corte tendría que ser ganar y ir a una constituyente y hacer algo que los desespera a ellos, ¿no? que es poner en disponibilidad a todo el Poder Judicial. Bueno, hoy una radio neoliberal de Mendoza me decía, bueno, esto es un desabrupto, ¿cómo va a decir esto? Y le digo, señores, en los 90 no pusieron en disponibilidad a todos los trabajadores que trabajaban en el Estado Nacional Argentino, ¿por qué no se puede hacer con la justicia? Y la disponibilidad no es necesariamente bajarlo, pero es poder obrar con libertad y poder ver y demás. Bueno, el primer hecho maldito fue, el segundo hecho maldito es lo que hace con el petróleo, y un poco lo explicó él, pero yo voy a tratar de ser más explícito. El barril de petróleo estaba a 7, 8 dólares cuando entra Chávez. Y Chávez dice, esto es una rapiña de los gringos. Se llevaban casi a título gratuito el petróleo a los Estados Unidos. Más allá de que, si querés, era estatal la empresa, y tenía, bueno, algunas articulaciones con empresas que se movían ahí adentro. Porque hay que recordar quién estaba dentro de PDVSA. Adentro de PDVSA había empresitas venezolanas ligadas a Deco y Copellano, pero también estaban los sectores sindicales de Ortega ligados a la Internacional Social Cristiana de los Trabajadores. Eso estaba ahí. Lo mismo que financian algunos compañeros nuestros, ¿no? Digámoslo así. Sí. Este... Para profundizar. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace Chávez? Hoy construye la OPEP con Irán. Irán es un país estratégico. ¿Por qué, muchachos? Porque en el Estrecho de Hormuz está el 80% de la producción del petróleo mundial. Y el Estrecho de Hormuz lo controla Irán. Un país que tiene 7.000 años atrás. Que de estas cosas algo entiende, digo. ¿No? Este... Yo, por ejemplo, hoy en mi programa de radio le hice un reportaje a un compañero desde la Universidad de Com, que está a 100 kilómetros de Terán. Y... Y me decía, mirá, acá, en Rojaní, lo que va a hacer es discutir con las mujeres más libertades y ver... Y ver el tema inflacionario. Ahora, la estrategia internacional de desarrollo y ubicación de la revolución islámica, eso no se toca. ¿No? ¿No? Una de color así se deconstructuran un poquito. Yo estaba en Com, un día, yo hice mucho viaje a Irán. Estaba en Com y veo en la puerta de un jardín de infantes, veo unos chiquitos del jardín que bajaban por una escalera y cuando terminaba la escalera en el piso había una bandera norteamericana. Entonces, los pibitos bajaban del jardín, estaban donde estaba la bandera norteamericana, así, así, y seguían caminando. Me moría, estábamos ahí con mis compañeros Rubén Pascolini y digo, mirá eso. Entonces, daban los tres saltitos y seguían. Digo, ahí hay conciencia antiimperialista desde chiquito, digamos. Chávez se junta con Irán teniendo como enemigo a Arabia Saudita y llevan el barril de petróleo a una banda que suele obsilar entre los ochenta y ciento veinte dólares el barril. ¿De qué estaba? De ocho. 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 Bueno, catorce años de revolución bolivariana, ciento cuarenta mil millones de dólares de renta petrolera, hay que decirlo en todos lados, porque este es el quilombo que hay con el imperio. 140 mil millones de dólares de renta petrolera, que antes iban a pasar al imperio, iban al imperio en términos de subsidio, y ahora van al pueblo venezolano, en calidad de vida, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, con un montón de dificultades, van a los pueblos latinoamericanos. Acá Chávez, entre la venta de bonos y la venta de combustible, nos dio crédito por 17 mil millones de dólares cuando estábamos en default y nadie nos pagaba un mango en ninguna parte del mundo, muchachos. Nadie nos da un mango para nada. Entonces, esto hay que decirlo con toda claridad. Y puso plata en toda América Latina. En lugares, ¿saben lo que es darle 4 mil millones de dólares a Nicaragua? Muchachos, o a Evo. Evo cuando empezó, hay que decirlo, el presupuesto boliviano era de 1.700 millones de dólares, era de una vergüenza, eran unos ladrones. Hoy el presupuesto boliviano es de 15 mil millones, y va a ir expandiéndose, porque están vendiendo gas, están vendiendo hierro, es un país rico Bolivia. ¿Cómo el pueblo boliviano va a vivir mal? Digo, me parece que el hecho maldito, el precio del petróleo, lo leyó él. ¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos en la región? Ellos tienen una profunda crisis de acumulación, y necesitan volver a descargar la crisis acá, en el sur de la tierra, entre ellos en nuestro continente. Por eso cuando alguno hable de apertura indiscriminada de la economía, del deudamiento externo, de evaluación, que es el proyecto inconfesable de la derecha en la Argentina, está hablando de eso, de eso está hablando. Antes, esta renta iba a otro lado. Ahora, la verdad, ¿qué hicieron estos gobiernos como hecho maldito? O sea, autonomizaron del imperio en algunos temas, no están discutiendo hoy la revolución socialista, salvo Venezuela. Pero todavía no se sabe qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Será el peronismo del 45? No se sabe qué es eso. Claro, está verde esa... Entre la propiedad estatal, la comunal, la socialista, la... Hay para discutir un montón de todo esto. Por eso, entonces, el gran tema en América Latina es la renta latinoamericana, que se llama renta agraria en Brasil, Paraguay y Argentina, pide lo que le pasó a Lugo. Brasil y Argentina le hacen un guiño para que él meta, aunque sea el impuesto a la ganancia, Paraguay, a los ojeres le pegan un boleón en el culo que quedan colgados los cables, muchachos. Fue así. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que es la renta minera, Bolivia, Chile, Perú. Bueno, estamos en disputa. Ustedes, esto que están armando las élites dominantes, las élites blancas, en el sentido jauretiano de la palabra, estas élites blancas con Maduro, con Dilma, vos ves la protesta de Brasil de estos días, y es la protesta de los más acomodados de Brasil. Una protesta contra el fútbol. Es parecido al pibe que decía... No, digo... Argentina contra el asado. Claro. No se entiende eso. Por eso, acá nos hemos apropiado de renta, y esa es la clave de la disputa. Por eso necesitan, a través de la vía de los golpes blandos, socavar las bases de todos nuestros gobiernos, y volver a restaurar el orden conservador. Eso es lo que están buscando. Y lo hacen de distintas maneras, con distintas tácticas. No, a ver, yo sé que muchas veces uno tira cosas que meten vértigo, meten miedo, pero hoy en la Argentina hay local patronal, difamación, corridas bancarias, sabotajes, y alguna cosa más. Todo a la vez. Buscar, en realidad, a estos tipos, no le quieren ganar a Cristina, la quieren echar. La quieren echar a Cristina. ¿Por qué? Porque no articula. Algunos, es increíble, yo escucho a algunos compañeros, que dicen, ay, pero viste lo que gana Monsanto acá, le digo, pero querido, vos no ves el grueso del funcionamiento de la política argentina, qué orientación tiene. O a ver si esto lo vas a resolver con Prat-Gay. Un comisionista de la banca Morgan, yo el otro día puse en broma en Twitter, dije, Prat-Gay, Pino, Victoria Donda e Inverto Tumini, van a abrir una unidad básica de la JP Morgan. No, digo, digo, estoy en broma. Pero digo, muchachos, esto, no nos podemos equivocar. Estos cambios tienen lentitudes, tienen demoras, yo cuando veo la concentración de la tierra en la Argentina, 6.000 familias, o mejor dicho, vamos a poner el nombre correcto, 6.000 titulares de dominio, sean personas físicas o jurídicas, son dueños, 85 millones de hectáreas productivas, en un país que necesita energía barata y alimento barato, pues si esto conspira contra nuestras posibilidades. Ahora, hay un paso a paso, un paso a paso que me lo dice este proceso que durante 10 años fue dando un paso increíble hacia adelante, donde todos los días nos meten una propuesta nueva que significa avance y acumulación y acumulación para la clase trabajadora y el pueblo. no tenemos que equivocarnos en el proceso. Yo estoy muy preocupado por estas horas. Creo que además de esta mala noticia que hemos tenido ayer con el rechazo de la Corte a la reforma judicial, vamos a tener alguna novedad electoral complicada en estas horas. A ver, cuando algunos piensan en Maza y dicen, che, ¿qué ha dado Maza? ¿Qué decidirá? Está deshojando la madridita. La verdad, Maza es el nuevo Capriles. Ese es el Capriles argentino. Yo te diría que es calcado. Calcado. Será ahora, será dentro de dos años, pero ese es Capriles. Ahora, ese no decide solo. Ni deshoja la margarita jugando al fútbol con el Pato Galmarini. ¿No? Ese es la embajada de los Estados Unidos. Ese es Huerten. Ese es las corporaciones. Ese es Ma Nieto. No crean que deciden solo. Ese no decide solo. Entonces, va llegando un momento en que se van bifurcando los senderos y empiezan a aparecer dilemas y empiezan a aparecer dilemas en nuestra patria. Yo sinceramente creo que Cristina tiene un 30% de ella. De ella. y de ella significa conciencia nacional, popular, democrática, transformadora. Ahora, eso tiene que funcionar muy unido, muy articulado. Y cuando digo articulado, articulado con todo el continente. Acá le hicimos un acto en Albois a Nicolás Maduro 24 horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo desconocía como presidente de Venezuela y habilitaba los procesos de ilegalización e ilegitimación de la elección. Digo, esto hay que decirlo con todas las letras. Ahora le pusimos ahí un... mandamos un mensaje a toda América maravilloso. Es un momento donde se juegan los destinos de todo el continente, muchachos. En Venezuela yo no descarto nada. Nada, eh. Y en Irán no descarto nada. cuando uno mira a Siria, vos no me tenés que entrar en el Sirio. Es que yo tenía minutos más. En Siria, yo creo que en Medio Oriente se juega la suerte del planeta. O vamos a la guerra, que la guerra siempre ha sido la salida de las crisis del imperio, ¿no? Lo que movilizaba el aparato industrial, militar financiero de los Estados Unidos ahora es la guerra. Ahora es tan complicado. En Siria armaron un entramado, ojo, el gobierno sirio, aclaro, 40 años en el poder, el papá se lo pasa al pibe. Es un gobierno complicado. Ahora, no es un gobierno estratégicamente, estratégicamente, que sea, esté vinculado a los enemigos estratégicos de los pueblos del mundo que luchan por un orden más justo. No es eso, Hazard, ¿no? Ahora, ¿quiénes activaron en Siria? y activó Al-Qaeda y hay que decirlo en todos lados, repítanlo, Al-Qaeda es la CIA, el Mossad y los sauditas. Hay que ir a Medio Oriente y verificar, por ejemplo, que el primer atentado que hace Al-Qaeda es tirar abajo, dinamitaron la embajada de Irán en Afganistán hace 12 años y sus mandaron los pedazos de carne de los diplomáticos, los 10 diplomáticos y los mandaron en caja a Teherán y los tiraron. Digo, eso es Estados Unidos, Israel, Al-Qaeda, los sauditas que operan en Siria. Ahora, ¿qué pasó en Siria? Entró Rusia que no puede permitir que en esa franja del Pacífico se le metan los americanos. Aparece China, ¿saben que China es el principal cliente en el tema del petróleo de Irán? El principal cliente de Irán en el petróleo de China. ¿No? Y acá están discutiendo en el fondo este tema. Los Estados Unidos tienen 33 bases militares en Irak y tienen ahí todavía a la Epson, a Jalibar, a todas las grandes empresas. No se van de Afganistán porque está el tema de la droga, del opio. Ellos manejan el tema, la única razón porque Estados Unidos está ahí es por la droga, no hay otra razón. esta relación inestable entre Pakistán y India, dos potencias nucleares que también cada tanto el imperio opera, digo, es compleja la situación. Afortunadamente, entre el ejército sirio, Hezbollah y los rusos le dieron una paliza tremenda a Al Qaeda y a la fuerza aérea israelí en Siria y por ahora el tema está detenido. Ahora, si vuelve a haber una investiga contra Siria va a haber ataque a Irán y si hay ataque a Irán va a haber problemas militares en Venezuela. ¿Serio? Digo, es un mundo complejo interdependiente. Yo termino con esto y quiero contar una anécdota porque siempre aquí tienden a ridiculizarte. En el año 2006 cuando ustedes saben después de 14 años del juicio de la AMIA la corte ordena un nuevo juicio dos nuevos juicios uno por el atentado y otro juicio por el tema de los cómplices de la conexión local tema que viene absurdamente demorado como se quejó Cristina en el día de ayer. En ese momento que hay que volver a hacer un juicio aparece un personaje en el gobierno argentino que yo lo quiero recordar que es Alberto Fernández Alberto Fernández operó en la Argentina tenemos la tendencia a no ponerle nombre y apellido a las cosas y hablamos en general y después el pueblo no entiende nada tenemos que ponerle nombre y apellido a las cosas hay un operador de las corporaciones y de los Estados Unidos y de Israel que fue Alberto Fernández que planteaba que teníamos que romper la integración latinoamericana alejarnos de Venezuela alejarnos de Brasil alejarnos de todo el bloque y articular con Chile con los demócratas norteamericanos y con los socialistas españoles ese era el sistema de alianza que este muchacho quería llevarlo bueno hoy es fácil putearlo porque yo en ese momento y fue tapa de un par de diarios dije que ese tipo era lo peor de la derecha reaccionaria en la Argentina lo peor era subsecretario de tierras y a toda la conducción de la FTV y todavía no existía en miles en miles es un pedido de Néstor Kirchner que nos dijo para la nueva etapa en un partido que ayude a expresar lo que fue la resistencia de los 90 por lo menos parte y este bueno yo era subsecretario de tierras la FTV sacó un comunicado diciendo que repudiábamos la nueva imputación a Irán lo fundamentábamos y que lo íbamos a llevar a la embajada de Irán cuando iba en camino me dijeron si lo presentás tenés que renunciar y dije después te mando la renuncia ahora renunciar no fue saliendo del proceso porque yo estuve en desacuerdo y la historia me terminó dando la razón en ese momento y con ese punto después estoy de acuerdo en el 100% de lo que hizo el kirchnerismo acá aún con su cagada y sus contradicciones que por ahí no son pocas pero digo me parecía inaceptable a mí a mis compañeros que se pudiera tener una integración latinoamericana potente sobre todo con Venezuela y con Brasil y una pésima relación con Irán eso no existía eso era un debate que había que dar aguas adentro de la fuerza popular que hoy gobierna que es el kirchnerismo a una expensa de las propias posiciones con el tiempo lento el tiempo gran señor y grande el tendal que deja pudimos llegar a esta altura del debate donde tenemos una presidenta de la república en la asamblea legislativa que dice una cosa es el proceso judicial y otra cosa es la verdad y nosotros queremos saber la verdad de cómo por qué y para qué se hizo ese atentado horrendo aquí en la Argentina concluyo diciéndoles que la suerte de Venezuela es la suerte de todos nosotros estamos unidos en el mismo barco esto no pasa desde la época de los padres fundadores no pasa desde los tiempos en que queríamos construir la patria grande hace 200 años esto no pasa y ahí está de nuevo el águila imperial sobrevolando nuestras patrias y viendo cómo aborta estos procesos y cómo pican los ojos de cada uno de nuestros presidentes yo estoy seguro seguro que como digo siempre que la taba está en el aire suerte o culo y esta vez va a ser suerte para nuestros pueblos adelante aplausos aplausos aplausos